Bienvenidos al canal Noticias Militares. Tras la declaración del conflicto armado interno por parte del gobierno ecuatoriano, Colombia ha iniciado el despliegue operacional de sus UAV del tipo Elbit Systems Hermes 900 en la frontera. El empleo de este sistema remotamente tripulado ha sido ordenado por el comandante de las Fuerzas Militares Colombianas, General Hernán Giraldo, con el objeto de realizar operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento sobre puntos precisos de la frontera y en misiones que se realizarán durante jornadas continuas diurnas y nocturnas de hasta 24 horas. Las aeronaves serán desplegadas por el Escuadrón de Combate Número 217, Quimera, destacado en el Grupo de Combate Número 21 de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, ubicado en el CACOM Número 2. Y si es necesario también se desplegarán Hermes 450 para operaciones complementarias conjuntas con unidades del Ejército sobre el terreno y en coordinación con las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Los Hermes 900 de la FAC disponen de sistemas electro-ópticos, infrarrojos, sistemas de búsqueda y fijación de objetivos por designador láser, equipos GMTI, ComintDF, Elint, doble sistema de cifrado DataLink, los, para el encriptaje de datos, comunicaciones satelitales, BLOS más allá de la línea de visión, con doble encriptación y disponen del Independent Auto Takeoff and Landing, la ATOL, que facilita el aterrizaje automático cuando sea necesario. De esta forma, puede alcanzar velocidades de 220 kilómetros por hora y de crucero de 100 kilómetros por hora, con una autonomía estimada en 36 horas, sin tanques auxiliares de combustible y a una altura de hasta los 9000 metros.